La película estadounidense de terror sobre natural gótico La Monja, dirigida por Corin Hardy, fue la más tatillera este fin de semana en México, al recaudar $64.05 millones de pesos, y contar con la asistencia de 1.19 millones de personas. De acuerdo con el reporte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, CanaCine, del 14 al 16 de septiembre, la cinta británica de acción y comedia Johnny Inglis 3.0, dirigida por David Kerr, se ubicó en el segundo puesto con $20.50 millones de pesos, y contó con la asistencia de 366.22 mil cinéfilos. Alfa, una historia de superación ambientada en el Neolítico, donde un niño se ve obligado a convivir con un lobo salvaje, se colocó en el tercer puesto al recaudar $11.15 millones de pesos, y registrar la asistencia de 213.92 mil personas. En ese periodo, La Sirenita, protagonizada por Loreto Peralta, William Moseley, Poppy Dryton, Diane Carroll y William Forsyte, quedó en el cuarto puesto con $9.88 millones de pesos en recaudaciones, y 196.83 mil asistentes. En tanto, la cinta El Día de la Unión, que narra la compasión humana y el compañerismo que se vive en el pueblo mexicano tras el terremoto de 1985, se colocó en el quinto sitio al recaudar $8.22 millones de pesos, y registrar la asistencia de 164.42 mil cinéfilos. Los títulos que también figuran en esta lista fueron El Jefe de la Mafia Goti, Megalodon, Jóvenes Titanes en Acción, Milla 22, El Escape y Mamma Mia. Vamos otra vez. El Jefe de la Mafia Goti, Megalodon, Jóvenes Titanes,